La subasta de una camiseta de Kobe Bryant alcanzó el tercer precio más alto del mundo deportivo. El jersey, perteneciente a la difunta estrella del baloncesto, se vendió el jueves por 5,8 millones de dólares. Queda por detrás de los récords de uniformes de Michael Jordan por 10,1 millones en 2022 y otro de Diego Maradona de 9,3 millones en mayo pasado. Lo crean o no, esta camiseta se usó 25 veces en ocho meses desde el día de prensa al comienzo de la temporada hasta su último partido de play-offs, justo antes de las finales de la NBA y anotó 645 puntos con esta camiseta. Además está asociado con quizás la imagen más icónica de Kobe Bryant, de él bombeando su pecho durante los play-offs, que en realidad ha cobrado vida propia, se ha convertido en sinónimo de la mentalidad mamba y aparecen murales en todo el mundo. Esta camiseta de Bryant pertenecía a una propietaria anónima que había pagado 3,7 millones de dólares en 2021. La muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en California el 26 de enero de 2020 provocó una conmoción en Estados Unidos y en el mundo del deporte.